no prende el bot ahí está y que mi mario vamos a hacer este unas roncitas dos de 70 estrellas de mario 64 eres el 2k os soy bienvenido intentando hacer pib ay me equivoqué este si es con royal que es eso así te quería agarrar como nancy gema hernán jose ortuño andemar es para las reacciones ay no he quitado el what ahí está ¿ya hiciste pib? ya 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 hace como un año kevin ya es plusero es para las reacciones ya que temprano ya que temprano hoy simileno como estás señor Ariel de la sirenita yo soy la sirenita les iba a poner un comando nuevo pero tiene copy me dijo caro que tenía copy entonces ya no lo puse lupita bienvenida que tristeza que tristeza ¿verdad? Wilton Moreno bienvenido y el planta ¿pa' cuándo? mañana mañana el planta es versus zombie supongo ¿no? super mario así es Alfredo gracias por la reacción el de bajo del mar no era uno más chido que les iba a gustar más yo sé que sí yo estoy seguro de que les iba a gustar más la verdad ¿cómo estás lupita? bienvenida qué chueco empecé ahí F ay no ni modo Norma gracias por la reacción creo que me faltó entrar un poquito más para poder te he extrañado mucho ¿cuánto del uno al 25.812? Sophie gracias por la reacción ¿y ese milagro? qué lástima que tenga copy si te gustaba a ti para traerlo buenas Normita ¿cómo estás? pues no sabía que traer la verdad ¿era esto o FIFA? ¿se vienen los resets? no manch no me puede fallar ese en específico ese no puede haber tanto error ahí Johan Esteban gracias por la reacción Amalia Sophie Andrés Felipe gracias por la reacción bienvenidos bienvenidos creo que sí quedaría ¿segura Sophie? ¿segura? te lo cambio ahorita firmo Emiliano Joan gracias por las reacciones este sí yo sé que iba a quedar perfecto para algunas ocasiones por eso por eso sentía yo que era el comando el comando perfectísimo ¿verdad? ay 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 pero ni modo Normita gracias por ese mes de sub en el FIFA en el FIFA les menos es que me gustan las partidas online ese es el problema ¿jepe ya el FIFA? el FIFA sí soy dile a tu novio que se descargue el FIFA en la compu y jugamos Carla gracias por la reacción lo malo es que ya no te va a prestar la compu ¿verdad? cuando estemos jugando pero lo bueno es que lo puedo humillar aquí en vivo y en directo o el a mí ay Daniel Cardenas gracias por la reacción a mí me gusta el FIFA a mí también di cuál es ¿cuál es qué? ¿el comando? hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? aparte de bien hermosote mi buen put te amo vámonos si alguien no ha compartido ya saben que con eso también me ayudan un montón para seguir poniéndoles contenido que espero que les guste ¿verdad? sí el comando que les iba a traer es Antugnio bienvenido ¿cómo estás? gracias por la reacción el comando que les iba a traer es nada más y nada menos pues que es claro que sí ya se los voy a decir por el comando te vengo a pedir un favor ¿qué pasó mi amor? mi hija dejó el FIFA en casa de su papá si no ¿a poco sí juega FIFA tu hija? orale claro gracias por la reacción el comando que les iba a traer es el del tun 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 el de los dramas de la rosa de Guadalupe de cuando pasa algo es que creo que lo que estaba haciendo sonaba más a Koffe de Link ¿verdad? Hola Ishii guapo, ¿cómo estás, Dani? Dani, gracias por la reacción No, changos, ¿qué? No, no se pudo porque tiene copy Bien, a mi mente se hubiera quedado genial Yo sé que estaba bueno Sandra, señora, Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida Señora, señorona Qué mal que sí tenga copy, sí tiene Sí tiene, ese es el problema Pero sí iba a quedar bien Bien, llena, acabo de comer, ¿qué comiste? ¿Puedes cambiar el carrito? Es que los jueves salgo a las 6 de la uni Y ya no podré llegar temprano F por ti Ni modo, ni modo Te vamos a extrañar, mi amor Lo siento Kevin, Eva, gracias por la reacción No me acuerdo, ¿eh? Según yo No, ya hablando en serio Sí, igual estoy pensando en ponerlo más rápido este Lupita Sí lo voy a considerar de todas formas Según yo Lo puse ya siendo sinceros los jueves Porque según lo que yo me acuerdo Jessica, Jessica Tarango Me dijo que ya no puede martes ni miércoles Y los lunes le voy a dar al Zelda Ahorita y en ese momento había otro Creo que el Super Mario 2 3 No me acuerdo cuál estaba trayendo los lunes en ese momento Pero lo puse con la intención de que pudiera venir Jessica Entonces martes y miércoles según yo No se podría si sí es eso O sea, tendría que confirmarlo con Jessica Este Y veríamos mejor si lo paso al lunes Para que puedan estar la mayor cantidad posible, ¿no? Entonces no sé cómo ves tú Le pregunto a Jessica y vemos si lo paso al lunes El Ocarina, sí Y ya, pues el jueves el Ocarina sin problemas Arely, Velázquez, Andrea Bienvenidos, Kevin Pero es que yo como que sí me acuerdo Estoy casi seguro de que fue el jueves Porque Jessica no podía ni miércoles ni martes Me comí la mitad de Un baguette de búfalo GP y el baguette de búfalo Ese sí me gusta para el stream Ah Güey Está muy, muy buena la historia del De Del Breath of the Wild ¿Hago eso? Pero sí lo vemos Lo checamos, sale No sé cómo ves tú Si no, no hay problema Y también te extrañaré No me digas eso, mi amor Por favor Pero sí Yo le pregunto a Jessica Para ver qué Qué show, ¿no? Este Y ver si lo podemos pasar para el lunes Para que esté en la mayor cantidad De espectadores posibles, ¿no? O sea, pero sí sería fijo, ¿eh? O sea, el día sí sería ya fijo O sea, nada más cambiaremos eso De hecho hay que ver porque Andaba considerando quitarlo Pero yo creo que Nos quedamos un mes más todavía Con el Mario Kart Y ya después vemos Así empieza más al rato Yo hago ejercicios ¿No hagas ejercicio? ¿Para qué? Quien te quiera Que te quiera así Tal y como eres Con todo Y tu colesterol alto Con todo Y tu glucosa alta No es cierto No manches Jesús Monsac Bienvenido Abril, buenas noches Mario Kart Es que a varios les gusta De hecho Por ejemplo La semana pasada Estuvo muy muy bien Estuvimos Un ratito hasta casi llenos, ¿no? Lo malo es que fue casi el final Pero Cuando pasa eso De que estamos llenos Así de que somos 12 o 10 Pues para mí está muy muy chido Pero cuando Hubo un fin de semana Que éramos nada más 3 ¿Qué diga un fin de semana? Era Hubo un día Un jueves Que éramos nada más 3 Y ahí sí es cuando yo la pienso Y digo Lo sigo trayendo En vez de que Los motives ¿Qué cosa? Me quiero poner ¿Para cuál moda? ¿La de Giselle y Ortuño? Dos meses de escuela ya casi Pero sí Sí se puede hacer el cambio O sea Nada más hay que ver Y ya Es que estaba pensando Si los domingos Pero no Los domingos sí se me complica más Creo Y el sábado también La neta es que no me quiero comprometer Porque puedo Pero hasta muy noche luego Quiero ganar dinero Hay que trabajar O Hacer stream O Bueno no sé cómo se manejen Acá Allá en Estados Unidos Pero acá En México Puedes tener becas Cuando estás en la escuela Y te dan Como 600 pesos al mes 700 pesos Algo así Vengo desde el primer Mario Kart El de ¿La NES? Vengo desde el primer Mario Kart El de la NES He jugado casi todos Me faltan dos Karts El del Gamecube Y el del 3DS ¿Qué crees? Yo nada más jugué El del 64 Y ahora el 8 Deluxe El del Switch Ariel Good Tú eres el Good Te amo Es que ese ya no estaba conmigo Mi hija Pero el jueves No Fíjalo No, no pasa nada Lupita Tú tranqui, tú tranqui Pero vamos a ver Igual hiciste el cambio ¿No? Para el lunes Yo supongo que este Este jueves Sí lo respetaría ¿No? Este sería el último jueves Y en dado caso de que sí Sería el último jueves Y ya el siguiente El lunes Ya empezamos con Mario Kart 8 Deluxe Y ya de ahí Siempre, ¿verdad? Michelle Meléndez Bienvenida ¿Cómo estás? O bienvenido Puede ser Michael, ¿verdad? Ahorita que lo pienso F Se me fue Creo que en el PB También no estoy seguro ¿Eres Michael o Michelle? Pero Bienvenido O bienvenida A la comunidad ¿De dónde eres? Háblame de ti De todos tus gustos ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Yo sé jugar al de la No, yo no Yo no Yo no La moneda roja No Ale Gracias por la compartida Love you Michelle Michelle, soy de Chihuahua Ok Ah, sí, ya Perdóname, perdón Pensé que era Michelle, ¿no? Bueno, supongo que sí Bueno Michelle, welcome Welcome Este ¿Qué edad tienes? ¿Qué juegos te gustan? Yo aquí Pues ya estoy empezando A regresar al Mario 64 Porque la neta es que Siento que me ha estado yendo Ya mejor que Que con los otros juegos Pero Somos mucho de Nintendo Aunque hemos tenido Anexos así Con el Minecraft Y con Plantas vs Zombies Y yo soy de la Ciudad de México Ay, ay, ay Hola, soy nuevo ¿Cómo estás, mi buen? Uy, aunque no seas nuevo ¿Revivió? Sí, ¿no? O sea, yo como que Siento que ya está reviviendo La neta Pero ¿A qué? ¿Lo lograste? Sí ¿A qué costo? Lo perdí todo La verdad es que Me hubiera gustado más Que estuviera vivo Minecraft O Plantas vs Zombies Que este Este es mi juego favorito Yo creo que es el que Más he traído Transmisión, ¿no? O sea, dentro de todo Sí es el que más he jugado Aquí en directos Pero si no nos ha estado Yendo tan mal con este Tampoco con el Mario Bros. 3 Pero, ¿qué crees? El Mario World También está muertísimo O sea, no 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 manches Me equivoqué Por alguna razón No se veían Mis comentarios En este perfil Pero solo en Los streams Ya por fin Después de mucho tiempo Y ya por fin Después de mucho tiempo O sea que había estado viniendo Pero no se veían Alegres por la reacción ¿Por dos? Sí, yo sé que Más en tu caso Para ti era mejor ¿Verdad? Todavía Feliz con mis 5 días Ah ¿Qué pasó? ¿Que le fallé? Ya ni modo Pero sí Yo sí noté Por eso lo traje No crean que Que por otra cosa La verdad Porque sí he notado Que sí he estado Levantando otra vez El Mario para mí Entonces Mientras ya en Minecraft Ando con 20 En Mario ando con 40 30 Entonces por eso Yo soy Speedrunner de Mario 64 Michelle Ojalá te guste Verdad el contenido Ojalá te guste Lo que se hace por aquí Y te la pases chido Somos chidos Según yo Todos Menos Carl No puede ser Por burlarme del Carl Ah sí Ahora sí lo veo Ahora sí lo veo ¿Cuándo te lo dieron? Mis más de 226 días Que llevaba Pero por berrinchuda Ya bailó el tiempo Que llevaba De sobra Perdí los 11 segundos Esos Menos 2 Bueno Vámonos Efezota El streamer es bien No es cierto No es cierto Cuando he hecho dramas Y en ese momento Se venía el comando De la Rosa de Guadalupe Imagínense Visualícenlo 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 Iba a decir Visualí No sé ni hablar Visualícenlo En sus mentes En su cerebro Y díganme Si no se hubiera visto chido ¿A qué hora son tus directos Hermano? Este Normalmente Hago directo A las 12 De 12 a 2 De aquí Hora de Ciudad de México Y de 7 a 9 Y de 7 a 9 De la tarde ya Y a veces Lunes, miércoles y viernes A veces traigo en la mañana Como a las 8 o 9 de la mañana Hable bien Gracias por tus 322 días Abril Hace 322 días Entró Ah, ya leí Gracias por la reacción Con el otro perfil Hace 322 días Entró A ver mi stream Porque le dije Mira, guáchale, guáchale Lo que yo hago aquí ¿Verdad? Y le decía Comenta No pasa nada No muerde ¿Verdad? No muerde No pasa nada Y había un jpcesco Este Que quién sabe cómo Dijo La chava a la que le estás hablando Se llama Abril O algo así, ¿no? Pero bien loco Bien loco Bien loco El jpc está siempre sacando todo Todo, todo, todo Todo Se lo sabía ese güey Y Y Y quedé impactado ¿Verdad? Ese día Los de la mañana Casi son extensibles Perdón Yo sí muerdo con brackets Ay, qué rico No, no es cierto ¿Alguna vez? Michelle Gracias por la reacción ¿Alguna vez les pasó Que se atorarán? Yo nunca me atoré Con alguien con brackets ¿Verdad? Pero había historias De que sí Si tenías este No había con brackets Si tú tenías brackets Se podían atorar Dos No manches Setenta y nueve Ok Ok Si me dio miedo No muerden Pero lo investigan Todo Nancy Era pero lo investigan Todo No muerden los seguidores Pero todos saben La adopción Si se siente bien Sarra Qué cosa Yo nunca me atoré Yo nunca me atoré Yo me enteré de abrir Porque me aparecieron Tus comentarios En cierto stream ¿En el del doc? ¿O de qué hablas? A ver, cuenta eso Para los que aún no dejan su reacción Los invito a hacerlo ¿Verdad? Se van a divertir Se van a entretener Si aún no me siguen Igual también los invito Ian Tol... Tol... ¿Qué? Toledano Gracias por la reacción Bienvenido Ángel Emanuel Gracias por la reacción En efecto Ah Pues es que ese día No quería comentar Este abril Estábamos hablando por teléfono Y yo como de Comenta Pues no pasa nada Y ella no Y es de Argentina Y a mí me gusta mucho el mate Y yo pues dile Has quedado el pingüino así Muchas veces No se deben enganchar Así Imagínate que se te caigan los dientes Porque te enganchaste Con tu novio o novia Y que se te tome un diente Ángel y Brian Gracias por las reacciones Oigan ¿No está Lupita? No No era Lupita Era Norma creo Ay no me acuerdo Quién de las dos fue Pero Ven que puso en el grupo Dile que sus patas Están bien feas Y que no te gustan Si se lo mandé Si se lo mandé Y ya me dejó en visto Creo que si era la solución Creo que si era la solución Díganlo para que pueda mantenerse Así es Estamos a 1200 seguidores Ya de los 10.000 Que nos pueden activar comerciales Pero ahora lo que nos faltan Son Vistas Entonces Por eso Por eso voy a seguir trayendo Lo que más vistas me dé ¿Alguna vez han soñado Que se les caen los dientes? Yo sí Muchas veces Yo te dije Yo dije ¿Qué pasó? ¿Ya no me contestó? Le dije O sea En el momento en el que pusiste eso Yo dije Órale va Se lo voy a mandar Y le dije No, no me gustan tus patas Están bien feas Y ya no me mandó nada Me dejó en visto Me dejó en visto Es la primera vez que lo hace Víctor Gracias por la reacción ¿Cómo puedo jugar en el Realm? Siendo suscriptor solamente Ese es para colaboradores Josué Es la única forma Te puedes meter en el momento En el que tú quieras Pagando Pagando tu mensualidad aquí Eso se hace también Como una forma de filtro Para Porque pues obviamente Los que están aquí Son los que O sea Los que son suscriptores Son personas que Normalmente apoyan muchísimo Y que si les interesa Interactuar bien No 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 de mala forma ¿Verdad? Como varios Este Pues que vayan a quemar las casas O cosas así No te asustes Perdón Estaba fuerte ¿No? Víctor Bienvenido Ahí está Tienen significado Todos los sueños ¿No? Según Pero sí 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 Sabía que significaban Pero Hay gente que le da Otra Otra Otro significado Yo Para mí es uno Pero no lo voy a decir aquí Y nada De robar cosas Exactamente Bueno amigos Ya lo hice Este Emiliano Pero Sí hubo Hubo algunos Que Que hacían trampillas Ahí Entonces Por eso yo creo Que ya no lo voy a estar Trayendo así Ya nada más Voy a traer el Yo creo ¿Eres algo feo? Y lo hacen Sí me dejó de molestar Sí sirvió tu truco Me equivoqué Me equivoqué Pero ya ni modo Ahí está Bien Yo soñé que Se me caían Cuando recién me pusieron Ah También También Yo cuando me los acababan de poner También los soñaba yo Vamos bien ¿Y cómo te fue jugando FIFA? De gente No hubo tanta ¿Verdad? Pero de O sea No estuvo tan mal Tampoco el directo Fueron como 2000 de alcance Que para mí está muy bien Y Perdí un partido Nada más Los demás Sí los gané De hecho El último partido Que jugué Iba ganando 3-0 Como al minuto 20 Y se salió el chavo Te digo que voy a ver ¿Tú dijiste que lo jugabas? No me acuerdo ¿Quién dijo que lo jugaba? No es cierto Era este Se me olvidó su nombre Bueno Pero sí dije El casual Casual fue el que dijo Que lo jugaba Liga Gracias por la reacción Voy a ver si Si hay forma después Hola cuera ¿Cómo estás King? ¿Qué milagraso? No fue mal No para ser FIFA No La verdad es que estuvo bastante bien ¿Cómo estás mi buen King? Yo detecto el FIFA No digas eso mi amor Por favor No digas eso ¿Cómo estás King? Qué milagraso Que te tenemos por aquí Hasta que te acuerdas De nosotros Los pobres ¿Verdad? ¿Cómo andas? En un sueño que tuve Hasta Me apareció un crédito ¡Hora! ¿Créditos? No puedo creerlo Ustedes por ejemplo Han soñado Continuaciones de sueños Así como de que Ah mi sueño de ayer Fue la película Número 1 Y el de hoy Fue la 2 Fue la parte 2 Que empezó justo donde Acabó Ando sucio Yo también Pero nada más Demente Yo nada más Demente King Ay Sí Está locochón eso A mí me gustaba Me gustaba soñar Con segundas partes Que yo decía Órale Qué chido Ya sé qué pasó después ¿Verdad? Hasta precuelas Eso está bueno Eso está bueno La verdad Ya te vas armando Tu historia A ver A ver El siempre sucio King Siempre se acaba Donde conozco El amor de mi vida F por D Esa vida No es para ti No Yo nunca he soñado Blanco Y así Nunca No es No es Días seguidos Es bien loco Sí Sí, sí, sí No Creo que alguna vez Me llegó a pasar Que en días seguidos Pero normalmente no Alejandra Bienvenida ¿Cómo estás? Ahí está Alegras por las compartidas Olisariel ¿Cómo estás? Aparte de bien hermosa Si una vez le puse play A unos años Se quedó No mate Y nada Y nada Funcionó con esa estrella De los pilares Hay veces que se te revienta Si entras como En un cierto ángulo Se revienta el caparazón Entonces tienes que cuidar Mucho el ángulo Porque si no No jala Y tienes que pasar Por en medio Por en medio Totalmente de los pilares Porque si no No jala O sea Si te pasas nada más Por la orillita del pilar Como que no lo marca Entonces tienes que cuidar Bien que estés en medio Regresé de la pobreza No O sea que ya regresaste De la riqueza Dices Gracioso pero no Gracioso de risa Gracioso de raro A, B y N eran ¿Se eliminan por su bien? No, no entendí Tuve que Ah, ya, 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 ya Ya entendí Lo de los Tonos De repente dije ¿Qué? Jacqueline Bienvenida Hórame Dos directos seguidos Shin Pensé que no le iba a dar Hola Aro ¿Cómo estás? Bienvenido Bien No vamos tan mal A ver qué sale Omarcito Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Qué recordé? ¿Qué recordera? ¿Cómo que qué recordera? Deben ir Ni me acuerdo Han pasado 84 años Estoy soñando Con un chavo Con ropa O sin ropa El chavo O tú ¿Qué onda? No puedo Me tardé un montón Pero bueno Ahí está Tome su like Te amo O Ciel Buenas Este Omarcito ¿Cómo estás? Aparte de bien Sabrosote Y hermosote Alan y O Ciel Gracias por las reacciones Ahí está Creo que sí Perdí tiempo ahí La verdad Pero pues Ya ni modo Qué record Ah Sí Sí es record Sí debe de ser No me acuerdo cuánto No me acuerdo nunca ¿Verdad? Hermosote ¿Cómo estás? Johan Bienvenido el Johan Alan Bienvenido también ¿Cómo estás? Sí perdí tiempo Nomás Porque me tardé ahí En eso Porque no perdí mucho En los demás lugares Nada más fue que No me acomodaba bien Hola soy Neva Hola Conociendo mi jabón Muchas gracias por esos 238 días Mi bueno Marcillo Me da gusto que él Esté de buenas Siempre estoy de buenas yo La verdad ¿Qué gano estando de malas? Nada Agua 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 Que no me pasas por el pensamiento. Todavía preguntas si te quiero. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesito de tu... No me acuerdo qué cosa. Para que pueda respirar. ¡Chin! Ahí está. ¡Vuelve, bienvenido! Ya estoy practicando. ¿La cara sí la tienes? El apellido, ¿no? Que sea igual de inventada que la pigi y el huelo, ¿verdad? No sé por qué es en el otro orden. Pero como se me pasó. Pues ya por eso lo tuve que hacer en este orden, ¿verdad? Pero no sé por qué se hace en el otro. Supongo que por la mantarraya que te puede correr riesgo, ¿no? Ah, sí. De tus besos. Para que pueda respirar. Y de tu... Ariel, se me apagó el celular y ya no conseguí pareja. Gracias, Ariel. Pero mi culpa no es. Mi culpa no es de que no vengas preparada. Tenías que traer el celular con todo. Y pues eso es cosa tuya. Pero yo te había conseguido un tal Carlos Jiménez, ¿verdad? De Guatemala. Casa 10 minutos. ¿La casa de quién? ¿La casa de quién? Acabar. No, yo no tenía entendido eso, la verdad. ¿Va ante el modo mut? Ahora. ¿Perdóname? No te perdono. Ya, ya lo tengo. Ya. Ya, Roberto. Ya tengo la gorrilla. Es de lo primero que agarro Ay, pensé que no iba a llegar Debajo del mar Ahí vivo yo ¿Cómo estás, Kayla? Bienvenida Oigan, no ha venido Miguel Ángel, siento bien raro Porque es hora en la que sí ya debería de estar, ¿no? No, 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 no Pero si era que vives en mi corazón, tú vives en el mío Gracias por esos 100 días, Kayla, eh 100 idiotas ya ¿Qué es Mike? ¿Dónde anda? ¿Quién sabe dónde esté? Gracias por tus 9 días, Josué Pero ya me seguías, ¿no? Tú eras de los primeros Tú ya llevabas más del año, estoy seguro ¿Qué pasó con esa cuenta? O me dejaste de seguir Dime la verdad Ahí está Que si vives contento siempre, sireno Siempre que tú vienes, sí Si no, no ¿No te quieren, Ariel? No me digas eso, por favor Every 10 minutes Ya los 100 días Y te amo por eso Vámonos ¿Aplicó la misma que yo? Sí, yo creo que sí Voy por una trufa Para que me salgan granos, dale Ojalá disfrutes mucho tus granos Para que después te los cubras con el cabello Aunque no se vean absolutamente nada ¿A mí no me agradeciste? ¿La reacción? Claro que sí Sí le agradecí, ¿no? Ah, caray No sabía que si lo hacías desde las esquinas Ya no, ya no se No se podría reventar Ah No sé Nunca he visto la película Ya les había dicho, creo, ¿no? Se me olvidó aquí Como que se te olvidó aquí ¿Qué se te olvidó? ¿Qué dejaste? Los días Ah Pues todavía no llegas a 100 Aunque fuera así Aunque ya hubieras llegado a los 100 Kayla nunca me ha reclamado nada Y tú te la pasas reprochándome todo Porque nunca te hago feliz No manches ¿Cómo que no la has visto? Pues no la he visto No la he visto La verdad es que no Nunca No sé ni siquiera si algún día la veré Porque el día que abril me diga Vamos a ver a la sirenita Ese día le digo ¿Sabes qué? Hasta aquí llegamos, mami Hasta aquí llegamos Lo voy advirtiendo Antes de que pase, ¿verdad? Juan Pablo González Gracias por la reacción El live action D ¿Ya es momento de ver esa película? No Una bolita de Ajá Bolita de chocolate con galleta molida ¿Alguna vez yo hice? ¿Por qué? Para que no me digas Oscar Luna Gracias por ese follow Gracias por la reacción Bienvenido ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Y el anillo para cuándo? Es lo que yo le digo Que cuándo me va a entregar el anillo Creo que me equivoqué No, si entré Ahí está No quiero gastar dinero No lo gastes No lo gastes No pasa nada Podemos ver Toy Story Andale, es así Carlos Lara Hablando de Toy Story Le voy a cantar Cuando ella me amaba Me sentía tan feliz Los momentos que pasamos Los recuerdo bien Siempre en su pensar Siempre en su pensar Yo sus lágrimas sequé Su alegría compartí también Cuando me amó De estación en estación Entre los dos había unión Y nada más Nosotros Como debía ser Y si solo estaba Lo solía acompañar Así fue Cuando Me amó Qué güey Ya sé Ya sé Qué hice mal No era esa Me equivoqué en la otra Ya no va a haber Pibi yo creo Bueno Bueno sí podría todavía Pero Pero vamos a ver Ya se pinta difícil Este Si bien Me equivoqué Agarré la otra Se me están quemando Los frijoles F por tus frijoles Ya no comas Ya no comas frijoles Hoy 31 segundos Nomás por ese error Si estuvo Si estuvo feo Es que me distrajo El Carlos Porque yo Cuando lo veo Lo único que hago Es pensar en él Que creo que mi Pibi ya ni es de La verdad es que ya Ni me acuerdo Como ya no le pongo Atención Ya no es de De 58 con 53 Sino que Según yo ya es de 58 con 44 Que es el que aparece ahí Este Porque le bajé 9 segundos No cuando me los autorizó Alegrin Pero no me acuerdo Si Si es ese O si ya era con todo Y luego que le bajé Pero yo creo que es este nuevo Sí 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 Los puedes hacer Ángel Gabriel Bienvenido ¿Cómo estás? Hola chat hermoso ¿Cómo estás? Hola hombre hermoso Salúdame ¿Cómo estás? Lex Mi mesa Me espanté Me espanté Yo dije Ay no Magix Lexny Stephanie Y Luis Gracias por las reacciones Bienvenidos Hoy no va a haber host Porque el nombre me espantó El nombre me espantó Y no quiero juntar gente Ya se se arruinan Qué bueno que llegué Antes De tiempo ¿Dónde los viejoles? Ya no me dices Gabo Gabo Gabin Gabito Perdóname mi buen Ángel Gabriel El Gabo Vámonos ¿Cómo estoy? Vení pruébame Y tú dime cómo estoy Te digo que Uy 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 Algo rico De haber ahí Yo quiero ver Vámonos a A Canadá Ahí nos comemos No No es cierto La sim de Levi Bienvenida O bienvenida No la sim Bienvenida Magic ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ya me vas a traer al Al Rodrigo Lemus Mi buen Magix Desoxirribonucleico Ultrapasteurizado Hasta Mira Hasta me aprendí Las piches Palabras Nomás de estarte Escuchando Y sin trabarme Desoxirribonucleico Ultrapasteurizado Todo creado Por Luis Pasteur Ya se me fregaron Los frijoles F por los frijoles Comerás algo más Me equivoqué Pero ya ni modo Ufas Trufas Alondra Bienvenida ¿Cómo estás? F por los frijoles Y por mí Y por la chona Yo soy Luis Luis Pasteur Dije Centrofas A Guanajuato A mí que me las dé Pues yo vivo cerca O a O a Nancy En dado caso Uy bien mío Ah pensé que me iba a morir Yo dije No manches Es neta Comeré huevito No me gusta el huevo Casi no La verdad A menos que sea el de Luis Así se te capea Qué cosa No me gusta el huevo Besémonos Y si fuera el mío Chin Ya sabía que Que ya estaba En serio no te gusta el huevo Luis Qué pecs Así se consigue esa estrella No sabía Ay no No estoy haciendo todas Pero si así se consiguen Si es el tuyo sí Va Halloween contigo Entonces a lo que tú quieras Esta solamente es una forma De subir más rápido Pero acá puedes subir De forma normal ¿Verdad? Ya con esa muerte Yo creo que sí Ya está más perrillo ¿Verdad? Lograr un pibi Huevo No manches Si es el de Luis Pido doble Lo bueno es que tiene dos Espero Linden Sonó Gracias por la reacción Llevamos 57 reacciones Vamos bastante Bastante bien Creo yo Para hacer Mario 64 En 43 minutos Ahora Lo malo de Canadá Ahí Todo lo típico es con huevo No Bueno pero por ejemplo Si me gusta un omelette Un omelette si me lo como O unos hot cakes ¿Verdad? No saben a huevo Ah creo que estaba muy mal El ángulo hace rato Hola buenas Buenas El knock está haciendo stream ¿Quién es knock? No lo conozco Ah ya le iba a dar No manches Ya voy bien mal Ya ni modo Ya hace sueño Pues duérmete 818 Sí Sí son Daniel Daniel Bienvenido ¿Cómo estás Lupito? Ya conseguí otro caballo Ya eres feliz Ponle Pona de nombre Buenas madrugadas ¿Cómo estás mi buen Danielillo? Muy mal Ahora Lupito ¿No eres Lupito? Yo pensé que sí Haberías dicho antes Ah ¿Le tenías que poner Lupona? ¿Era por pura lógica? ¿El perro de Maruchan gris? ¿Luisito comunica? No Porque no lo tiene gris Ay no sé cómo logré eso Pero lo logré A ver ya no me tiré ese güey Ah Todo bien andaba editando un video de una canción que grabé ¿Y tú cómo vas? ¿Cover? ¿O creación propia? Yo todo relax Creo que bastante Bastante relax Ya no vamos para PB Pero ahí la llevo El knock GR no lo conozco No sé quién sea No sé Lupito Pero son las 8.21 ¿No eres? ¿Estás seguro? Aquí en Guatemala son las 7.21 Sí es una hora menos Sí sabía por el Por el Por el Por el Este ¿Cómo se llama ese güey? El guatemalteco Que tiene nombre de un Nuevo colaborador Pero el colaborador sí está nuevo ¿Y ese escote? ¿Cuál escote? ¿De qué me hablas? Ah Este Jorge Ortuño Jorge Ortuño Sí Es el horario de allá Unos hot cakes ¿Saben? ¿Cover en batería? ¿De qué canción? Bueno No sé si yo la conozco Si es pop Probablemente sí ¿Están antojando? Ay, 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 ay Ahí está Creep de radio No, pues ni idea No es pop, ¿verdad? Supongo ¿Le vas a dedicar unas así? Unos toques de De batería a la lupita Cuando la veas Oye, ¿la vas a ver ahora En septiembre? Yo quiero saber eso ¿La vas a ver ahora En septiembre? La verdad Sin vergüenza, ¿eh? No, o sea Que no te dé vergüenza Que no te dé vergüenza A confesarlo ¿Cuánto sale el viaje A San Luis? ¿En cuánto? ¿Y a qué parte de San Luis? ¿Hasta arriba o hasta abajo? Juan Diego Gracias por la reacción ¿Quién es? ¿Cocinero famoso? Carl 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 va a entrar A MasterChef Después En Mix en la Aldani En Mix en la Aldani ¿Han probado las gorditas O no sé ¿Qué se llaman? Sí, las gorditas De chicharrón Luis Castro Gracias por la reacción I'm back Para los que no saben Ah, no es cierto Es Luis Castro Pensé que era la foto De la Commander No tengo idea De por qué pensé En la Commander Leonardo Sánchez Mori Gracias por la reacción Bienvenido Ni idea ¿Por qué no? ¿Te gustan los dulces Que tienen Una pasa adentro? ¿Cuáles son esos? Hay varios, ¿no? Pero en realidad No me gustan mucho Las pasas Yo no sé por qué Echar a perder Los poltres así Supongo que Podría ser de las alegrías La que dices Que es este amaranto Una razón para ir a México Están buenas No en cualquier lado Pero sí están buenas Si sabes dónde Porque hay lugares Donde sabe a puro Piche aceite quemado No sé cómo le hacen Ya afortunadamente Lleva tiempo Que ya no me topo Con ese tipo de puestos ¿Verdad? De gorditas Pero sí hay lugares Donde saben bien feo No estudien gastronomía No digas eso Por favor Tengo a mí Las pasas son feas Confirmo Andamos Ya no alcancé a ver Viendo lo del siguiente mes ¿No? ¿Y cuánto sale? ¿Ya viste? Chin me equivoqué Las pasas son uvas secas ¿A poco? Tampoco soy fan De las uvas La verdad Pero sí sabía Que son uvas secas Tampoco soy fan De las uvas Sol García ¿Te conozco? Bienvenida Tenía una amiga yo Que se llamaba Marisol García Creo No sé Si sea Lo que sí espero Es que el otro año Me enseñen comida internacional ¿De dónde? De México ¿No? No, no, no Vete a lugares más lejos Ah No soy fan de las uvas O sea No me molesta ¿Verdad? Si puedo comer un rato uvas Pero no soy fan Por ejemplo Se me hace mucho 12 uvas ¿Verdad? En año nuevo Luego ya Ni tengo ya deseos Ni ganas de más uvas Después de todo lo que comí Hola Y sol Si hay sol Hay playa Si hay playa Hay alcohol Si hay alcohol Es lo que me estás diciendo Abrí ningún bocola De los elotes Y ella Se iría Se iría Por los elotes Le dijo a tu mamá Ella se iría Sin problema alguno Prefiero 12 shots Ah Sanchacho Gracias por la reacción Mejor jug... No, ¿qué crees? Yo no tomo... ¿Qué dan en año nuevo? A veces dan vino A veces dan sidra Y todas esas más... No me gustan No me gustan Esos Yo... Yo mejor... Refresquito Se me toló el directo Ah, no Ya regresó Ah Échale las ganas Porfa, mañana tengo examen Échame las ganas Porfa, mañana Échale ganas Échale ganas Tú lo vas a lograr ¿Así o más? Pero aquí en mi casa No pasa el de los elotes Es F por ti Y en colima Sí, no lo aprovecho Haré hot cakes GPI Se me toló una chela Nunca he entendido A la gente Que tiene antojo De chelas así De la nada Hace un montón de frío Menos 25 grados centígrados Ay, qué antojo Traigo una cerveza Bien fría Las idras tampoco me gustan No Solo la de Coscos Juguito de manzana GPI Es así Es así Pero Pero ¿Le pusieron cidra nomás? ¿Por qué sí? ¿O por qué? O sea, si nada más es jugo de manzana ¿Por qué le pusieron así? No sé si por sus casas Pasan los de los elotes Tamales, bolillos, tortillas ¿Tortillas? No manches, no Por aquí no Yo hice lo mismo que tú Y al final terminé Con antojo de chelas No manches, no, no, no Pero qué edad tienes Tú estás más chico que yo, ¿no? Décimo grado de la secundaria Ahora, ¿cómo que décimo grado? No manches 21 casi 22 ¿Estás más chico que yo? Yo, yo creo que ya no me va a gustar nunca ¿Por qué la familia del Lakitu De la cámara te quiere atacar? No tenemos ideas No tenemos idea, perdón Fueron corrompidos Apenas voy a cumplir 15 Y ya estás de borracho 10 puntos para Gryffindor No, la voy a llegar Sí, no, no iba No había forma Por eso traté de mejor De acercarme ahí Sí, tortillas Se las llevan a tu Estás en el futuro ¿Andamos viendo eso? O que vengas En el cumpleaños Pero en camión, por ejemplo No, sí Estaba muy lejos Ya se fue cualquier oportunidad Del pibe, ahora sí Si nos vamos a Colima Mejor No, no has visto los videos De lo que ha pasado últimamente En Colima Guanajuato y Chihuahua Me parece Estaba a punto De mejorar la run Por eso en el pb No me quise arriesgar ahí Purito en mi caja Yo sí tomo Yakult Ya, bailo No me gusta en camión Limosnero y con garrote No, no es cierto ¿Y no te da miedo Que se vaya a caer el avión? A mí me daría miedo La verdad, eh A mí me daría miedo Ah, no manches Neta Hola a todos Hola Sol, ¿de dónde eres? Bienvenida Creo que no eres la chica Que yo conocí No entiendo su Está feo Guiño, guiño Ahí está Mejor mudo a otro país ¿A dónde te vas a mudar? Es más probable Sí, yo sé que sí Pero me daría más miedo Caerme en avión Que un accidente automovilístico Me daría más miedo Caer de mil pies de altura A chocar a 60 kilómetros Por hora Qué raro Mi mamá está viendo ¿Cómo se llama tu mamá? Saludos a la mamá del Emiliano Y un besote Lo vio Señora No manches Areli Todos queremos ir para allá Mejor vamos a otro país No, ahí quédate Haz cosas Invierte allá Y después ya te mudas Cuando ya tengas Bastante Bastante riqueza Porque allá Es más fácil Es más fácil que ahorres allá Y te traigas lo que juntes De ahí ya se fue Los porcentajes Son importantes La verdad también Y si en porcentajes Andan mal Yo la pensaba dos veces La neta Porque los porcentajes Son los importantes Porque cuando te dicen No, ¿qué creen? Este 500 asaltos diarios En la Ciudad de México Contra 5 asaltos En Colima, ¿no? Pero en la Ciudad de México Hay 100 veces más O 150 veces más Ciudadanos Que en Colima Entonces El porcentaje queda más alto El de Colima Entonces es más inseguro Colima en realidad Aunque Aunque la estadística Marque muy alto O sea, aunque Aunque en números reales Así Netos Se vea muy, muy Por encima Ciudad de México O el Estado de México Los porcentajes Sí son importantes Bueno, Marcelito ¿Cómo estás, Marcelita? Hace rato en la mañana Ya ni me contestaste O ¿Cuándo fue ayer? Ya ni me acuerdo Jesús Bienvenido Jesús Osorio Chin Ay Oí ese güey Ni topamos Colima Ni topamos Colima No te sientas Acá La neta ¿Cuándo has visto Una noticia en Colima, Nancy? Una vez o dos En la vida Yo creo Ay no Al vecino Le robaron un caballo Esa fue la noticia En Colima No Se perdió la vaca Esos piches porcentajes Me caen mal ¿Por qué? Sí me llamo Marisol Pero no te conozco Ah, bueno Pero el nombre estaba bien Pues un saludote Y un besote Como que vi que la plataforma bajó No sé si estoy loco Un saludote Y un besote para ti Colima es como Tlaxcala La neta es que sí Güey ¿Nadie topa Colima? Nadie topa Colima ¿Sobre? Te dije Te dije ¿Qué te había dicho? Es que no me acuerdo Perdí Ya no traigo el contexto Ya no traigo el contexto De lo que estábamos hablando Hace de llamarse ¿Que no te contesté? Es que no me acuerdo Que habías dicho Pero yo te dije Que tú tenías novio Y que no podías hacer esas cosas Y luego te dije O ya no tienes Y ya Eso sí me acuerdo Que te lo pregunté Pero no me acuerdo Qué fue lo que Lo que habías puesto O por qué salió el tema Pero fue aquí en el directo No me acuerdo Si hoy o ayer Pero fue En la mañana Creo que fue ayer Creo que fue ayer Porque como que traigo La idea de que fue en el FIFA ¿Veniste hoy? ¿De dónde eres? ¿De la Ciudad de México ¿Y tú? ¿Sol? Si hay alguien aquí Que nos esté viendo Desde Colima Es broma Todo lo que estoy diciendo Guiño Guiño No Ya bailo ¿Qué es esto? No puede ser Que no pueda Con esto tan fácil Quiero ser fan destacado Ya eres fan destacado En mi corazón Baby Pues solo pasó un ratito Los streams Quizás Porque te pregunté Como cuatro veces Me acuerdo Pero se me hace que falle Ve la encita Mi mía ¿Cómo estás? Yo de Huatulco Guerrero ¿No? O es Oaxaca Oaxaca creo es ¿No? Más bien Huatulco Oaxaca O Guerrero Ya no estoy seguro Ya no estoy seguro Pero es de la mitad Para abajo De aquí de México Oaxaca Bueno Si estaba bien Entonces Ay que bonito Estás tú Jesús ¿Cómo estás Belén? Ya bienvenida Huatulco Está en Oaxaca Es que de repente Me perdí Es playa ¿No? Creo Es costa Ahorita que lo estoy pensando Christian Rodrigo Carnoso Bienvenido Como hace el mapa Y ubícate Ah Bueno A partir de hoy Amigos Estoy soltero ¿Qué se hace? Reset Ya no voy para Para PB Pero pues ya Ya estamos muy avanzados Vamos a Seguir con esto Rainbow Me terminó de asesinar El arron Ay Rico 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 Es más Ya pasamos el tiempo Del PB Adivina mi pueblo Humilde Y mando estrellas Que No manches ¿Cómo voy a saber El nombre de tu pueblo? Doc Bienvenido No No es como que Conozca mucho de México ¿Verdad? San Miguel de Allende Buenas Doc ¿Cómo estás? ¿Escucharon eso mujeres? O Luis Mujeres o Luis Para quien guste Si es cosa Lleva mi GP Aguatulco Vámonos Suerte con la limpieza linda Nomás vengo a saludar Tengo que ir a mi casa A limpiar No No lo limpies Lorenzo Solis Bienvenido No la limpies ¿Es cierto? Si tú quieres Sí Nada más tienes que pedirlo Y Love you ¿Aguien conoce? Sí Ayer lo sigue El 70% De Colima O sea Sophie Mi mamá La Dani Y yo La de Dani Y yo Había alguien más De Colima Pero no me acuerdo Quién era No puedo vivir En el mugrero Yo te enseño Yo te enseño El cuarto Muchísimas De las pruebas 30 estrellitas De verdad Que se aprecian Y se valoran Un montón Danai 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 Es de Colima Yo sabía que me faltaba Alguien Danai Tienes razón Yo Tú no Tú no Muchísimas gracias Por esas 30 rupisotas Buenas ¿Cómo estás Secuardo? Sí le da Letras Chinas Gracias por la reacción Bueno Primera vez En mucho tiempo Que me salen los 3 tiros A la primera ¿Mandaron las estrellas Al último minuto Que bien? No Pero todavía Vamos a echar otra Sean de Andromeda Sean de Andromeda Mira Goldie eso Todo el estado Te sigue Sí lo vi Sí lo vi Sí lo vi Ay Ese Sean Iki Y se pone a llorar La profe Que me prestó Su casa Y su esposo Sigue Son de Colima Así que te faltan Dos Para que Todos los colimenses Te sigan Por eso dijo 70% Ay Joel Tonto No sabe leer ¿Verdad? Claramente Claramente había dicho El 70% De los de Colima Te siguen Por esas dos personas Que tú acabas de mencionar Joel Precisamente Por esas dos personas Ay Joel Ay Mario Ay Mario No le digas así Oigan Siento bien raro De dos días Dos días seguidos Sin el Sin el Miguel Ángel Amarillo Yellow Es amarillo Vamos a decirle Cayelow Cayelow Miguel Ángel Cayelow Ahí decía Todos No, no, no Decía 70% Bueno Eran dos comentarios Pero Yo le hice caso Nada más al del 70% Calmado con Joel No quiero Qué buen apodo A Yellow A lo mejor es ocupado Pues yo creo que sí Pero sí se me hace raro Porque no estuvo ayer Ni hoy Y normalmente Es de los que sí siempre ¿No? No me espantan tus Tus emojis mugrosos Enansi Órale Llégale mejor Llégale Aquí no me vas a estar amenazando Al streamer Déjate Quito el admin Omar Bienvenido ¿Cómo estás? Qué milagrazo O cansado Sí, eso sí podría ser Porque yo sí estoy ¿Eh? Tal vez está de vacaciones Podría ser Adivinaste mi pueblo Sí Sí, sí, sí Todos dijeron que sí Entonces mandan las estrellas Les digo que hoy No me podía levantar yo No me quiero levantar No me quiero levantar Así dormido Me quiero quedar Nancy ya no me perdiste Tu página A ver a dónde Haces streams No tienes temor De Dios, ¿verdad? ¿Ya perdiste el suelo? Con razón no viene Miguel Ángel ¿Mandó fotos desde el cielo? ¿Cómo que desde el cielo? Mucho trabajo No te preocupes No pasa nada Mi bueno Marcillo Perdimos tiempo por eso Pero ya ni modo Tres segundos Dos segundos Nada más ¿Ya se creó el dueño? Ah No soy Ya la voy a registrar A mi nombre A mi nombre Porque nunca se ha registrado ¿Verdad? Te la prestas tantito Ya me creó el dueño El vato Ya creo que sea viernes Por dos Ya vámonos merendes Lunes Ah, no quiero que sea lunes Más bien, ¿verdad? Ahora sí te lo trabajo que hacer Ya escribes tú como a Michael ¿Cómo que ahora sí te lo trabajo que hacer? Hasta te manda imagen Cofepris Aún no registro la página Lo raro de Guatemala Es que nadie sabe Nuestra existencia Solo los mexicanos Sí te creo Arroba sat No, el sat sí voy bien Sí voy bien Limpiecito con los impuestos Ese sí es un tema Un tema que vamos relax El mello y yo Ahí andamos Con el contador No somos hermanos de leche Pero somos hermanos de contador ¿What de qué? Por eso sí Sí, sí Imagínate No manches Este Cuando Cuando entre Cuando entre a la cárcel ¿No? ¿Y tú por qué estás aquí? Me van a decir Y yo Quería ser streamer Empecé a ganar dinero Y no le avisé al sat Pero exámenes de biología Está fácil ¿Qué examen? ¿Tienes examen mañana? Y en ese momento Me van a decir ¿Verdad? Ay, pero qué rudo Sí se pasó bien Del lanza Ese güey ¿Y tú qué hiciste? Le voy a decir No, yo Yo A 15 personas ¿No? Y yo así era de Ah, no manches Sí soy el loco Por el sueño de ser streamer Y no pagar impuestos Aquí en México Bueno, no sé si ustedes Lo han escuchado Pero decimos De Guatemala A Guatepeor Sí Pero son bien chidos Los guatemaltecos Los guatepeortecos Guatepeortecos Lo bueno es que En tu caso Puede salir En tu caso Puede salir En la rosa De Guadalupe Agradecido con el de arriba Les voy a llevar Mi capítulo Ya mientras una historia Creo que eres re bueno Para eso ¿Alguna vez? Bueno, no Mejor ya no voy a decir De Guatemala Nada Sus colas Lavada Podría no lavarme El ombligo Pero la cola sí Pero si fuera Guatebuena No estarías tratando De salir de ahí ¿Verdad? Ahora sí Sus colas Y que mi país Y no sé qué tanto Pero todo el demás tiempo Ay, yo saquenme de aquí Por favor Giselle ¿Qué necesito hacer contigo? Giselle ¿Qué te hago? ¿Dónde? ¿Dónde te hago La afinación de aceite? Yo te doy lo que tú quieras Para que me saques aquí Ya no quiero estar aquí Ya no quiero estar aquí Ayúdenme por favor Todos Ajá ¿Pero dices algo? ¿Qué dijiste de mi país? ¿Qué dijiste esto? Bueno, pero Me enorgullece Ser de Guatemala Nosotros Ajá ¿A poco ustedes crearon Una cajita feliz? Eso sí Yo no lo sabía El mejor invento Que tienen hasta el momento ¿No? Y crearon a Ortuño El segundo mejor invento Que tienen hasta el momento Sáquenme de Latinoamérica Diff Arroba div C de sol Con Azupo También podría ser Fepade La Fepade La Fepade también Conducef Pero bueno En otras En otras noticias Vamos a cambiar Un poquito Ya no vamos a decir Nada de la tabla En referencia A la mamá de Luis A partir de hoy Dado los acontecimientos Recientes Hay que cambiar Sí o sí Y entonces Yo estaba pensando En que ahora Sea la mamá de Ortuño Porque Ortuño No me va a llevar A Canadá Ortuño Nada más quiere venir Acá dos días Para después irse A darle No sé qué tantas cosas A A Ahí está Belén Dijo que le gusta Yo creo que mucho El chocomilco Algo así Porque yo entendí Que quería Y que le iba a llevar Mucha leche Este Y que Belén Ya tenía muchas ganas De la leche de allá Y no sé qué tanto O algo así me dijo Porque el chiste Es que le iba a llevar leche Entonces Pues yo con el Ortuño Estoy medio enojado ¿Verdad? Por lo mismo De que De que él no me va a llevar A ningún lado Y me va a venir a ver Como dos días no más Entonces Yo digo que escojamos De una vez Por mi amante Llevadita la patrona Una mayor Ahora yo No Otra Belén Otra Belén Que tampoco tiene novio Y tampoco se baña Y no sé qué tanto Que quiere que le chupen El ombligo Y algo así Me dio mucha risa Yo voto por ella Yo voto por ella Para hacer la nueva tabla Ah La mamá de Ociel También podría Si se lo merece El piche Ociel ¿Verdad? Hasta que deje de ser Primer Hasta que sea el primer lugar Más bien Jorge Ramón Bienvenido A la arena 13 Te digo que yo no me lo sé Por arenas No piensas No piensas No peines Luis o se queda como tu mamá De una vez te voy diciendo No te metas o vas a seguir siendo Y no la cambiamos Hola Beléncita, ¿cómo estás? Belén, la que no se baña Dijo ahorita Belén Ríos que ella sí se baña Y que si hay una Belén que no se baña Que eres tú, así dijo No sé de qué hablas No sé de qué hablas realmente Yo lo juego en modo casual Modo casual intenso Hola dice No, que saludos al FIFA O sea, tú sí soy Así dijiste, ¿no? Pues no vas A mí no me hablas así A mí no me vas a venir a hablar así, mugroso No porque tengas tu título de 3 pesos de arquitecto Me vas a venir a hablar así No, no es cierto Me acabo de bañar Ah, entonces sí, era Belén Ríos secos Vámonos Porque hay tan poquitas reacciones No entiendo Si ha habido bastante gente Ya no sabe Abril Ya no me dejo Ah, yo pensé que sí era sumiso A mí, a mí A mí me gustan de esos Me equivoqué Por andar haciendo 16 Buenas noches Gente bonita ¿Cómo estás, Jorjito? Porque no pienso dejarme like Ah Juana Ah, no es cierto Juana ya Piche doc, mugroso Tú ya lo dejaste, ¿no? Oye, doc ¿Sono en la vez? Ay, sí quiero No, mejor no Yo también soy ¿Qué se va a hacer? ¿Qué verbo la otra vez Andas diciendo que te gustaba? Sí, 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 sí Estoy diciéndolo justamente Ahorita también Este No nos vamos a entender Así, Luis Tienes que someter O no nos vamos a entender Esa es la realidad De las cosas ¿Alternamos? No, no, no Y terminó mi turno Bob Esponja Ah, no Ah, no Y terminó mi turno Don Cangrejo Así te voy a decir Cuando 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 me toque someter Como el video de ayer ¿Te acuerdas, Abril? Y terminó mi turno Don Cangrejo Todo enojado Ariel Te va a banear el face Te va a banear el face Por ese chiste, la neta Cambian Así voy a estar Sometiendo, ¿no? Cuatro Tres Dos Uno Y terminó mi turno Don Cangrejo Ponemos del arma Conseguimos a otro A otro Y que nos someta por turnos O sea Pero que él someta siempre Tres AM Es mi turno Juegas por emulador Así es, Emilio Se me pasaron dos Si se me pasan dos más Me largo al FIFA Ya Ya me salvé Ahora es Eli Ruiz Bienvenida ¿Cómo estás? Sí, ya me salvé Va En vez de dos Tres ¿Me sirve? ¿Cómo? ¿Cómo? Que en vez de dos Tres Ay, ay, ay Ya me iba a pasar Meli, qué milagranazo Qué gustazo Tenerte por acá Por estos rumbos ¿Verdad? Humildes rumbos Sigue pendiente la pensión Ya te dije que no te voy a dar nada Hasta que no me dejes Ver a los niños vamos a cantarle mientras a michelángel hola bebé como has estado tal vez no sepas que nada o tal vez lo hayas olvidado bebé yo no soy tan malo bebé sabes que te amo salgamos el viernes y hablemos de frente igual y le robo un beso a tu boca y dejas de creer que soy poca cosa ya le mandé la nota yo jamás esté prohibido verlo esto nunca hiciste que es diferente no seas piche chismosa tú me dijiste que no los iba a ver hasta que no te diera cuando menos dos mil pesos al mes cuando menos pero no tengo eso no tengo eso ya te expliqué que no tengo trabajo además ni siquiera sé si son míos nunca te quisiste hacer la prueba y acuérdate que en esas semanas me fuiste infiel las dos veces a lo mejor mi pluma ni pinta y fue que me hicieron el favor porque los niños ni se parecen uno es completamente rubio y el otro es lo contrario entonces la neta es que está muy dudoso eso muy dudoso de mi familia ni siquiera aparecen y mi mamá lo dijo mi mamá lo dijo y te acuerdas verdad te acuerdas meli ya voy nos vemos a la próxima nos vemos mi buen emilio en esa estamos yo no sé si sí son míos pero bueno la única que lo sabe o a lo mejor ni lo sabe ella verdad porque esa noche se alcoholizó y creo que perdió la conciencia y y pues a mí hasta me hacen burla me hacen burla porque dice no a tu esposa la que tuvo la que tuvo una niña de mole y yo les dije no porque de mole y me dijo de varios chiles verdad de un montón de chiles y fue como de oigan más respeto más respeto para para la mamá de mis hijos este pero pues la realidad es que no sabemos de quién es porque ese día creo que fueron como seis mañana como ves hazla y quiero la foto y si sañoso quiero las pruebas buenas ahí tomamos cómo estás cómo estás este albert este me maximiliano bienvenido cómo estás maximiliano alonso lópez bienvenido albert rosales bienvenido también dios mío que adiós no lo metas en esto me lee por favor de ser augusto bienvenido a gusto glum a gusto glum el insensato más glutón esa canción como siempre me gustó albergues con la reacción mi amigo también yo me voy yo me voy yo me voy yo me voy no no le digas a él no le digas a el luis por favor yo voy yo no topo la canción es de charlie la fábrica de chocolates cuando el primer eliminado es que es el el niño este que se como que se va a meter al río no me acuerdo que es de chocolate y se cae y salen los son palumpas y empiezan a cantar esa me voy a tener todas las pruebas que necesites por favor por favor pero de los 12 de los dos niños no quiero nada más de 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 uno ah sí ya es cierto si es esa yo vi rau gracias por la reacción césar augusto ríos gracias por la compartida un besote para ti qué onda vato loco cómo estás hobby que mi lagraso no me sale de la otra forma no me sale de la otra forma ya ni modo ah y aún así volteé bueno mientras me tengo que ir demostraré demostraré mi inocencia inocente no creo que seas porque si dicen que sería como con seis chiles diferentes inocente no eres a lo mejor en este en esto en esto si tienes la razón pero inocente no eres son dos cosas diferentes antoni rizzo que tiene antoni rizzo está saltando antes perdón es que ese sí no me lo sé así porque yo siempre lo hago pero me tardo un poquitito más ligeramente como un segundo más cuando no hago esa patadita como de mono aquí hay muchos tiene que quisiera probar digan ya cenaron no antojes a ti te gusta jarabe de palo no pero no hablo de no hablo de la banda pero yo digo que a ti sí se ve que te gusta un montón el jarabe de palo vámonos por un beso de la flacadaría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera aunque solo uno fuera por un beso ay también me noté en eso no puedo creerlo mi padre también pensé en esa canción es la única que yo me sé de jarabe de palo no sé si la de la que dice si tú piensas que te han roto la maceta o algo así también sea de ellos no lo sé pero que sea desértica oh sí desértica uy 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 después de muchos años voy a llorar voy a llorar porque este momento no lo vi venir jamás pero tenemos host de cooper host de cooper después de como ocho años y medio en los que se olvidó de mí bienvenidos a todos los que vengan de parte del buen cooper esa es de caos creo ah no sé yo entonces nada más me hice la de la de la flaca bienvenidos a todos los que hayan decidido aceptar el hostazo del buen cooper el que me olvidó pero de todas formas sigo siendo su novio ya se puso si siempre 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 bienvenidos a todos y gracias por aceptar ese ese buen host hasta me puse nervioso de que ya no lo veía venir no lo veía venir del cooper miren vieron lava bus hice lava bus quien soy pero me salió lava bus si lo vieron ah que buen lava bus host de cooper ah buenas baby no llores por mí no te preocupes por mí buenas noches mateo como estas ah vienes de allá traidor miserable como cuando estabas tú lupita bienvenida también también vienes de allá señoras mira que gracias por dejar su reacción verdad porque la va a dejar como está ya la vi por ahí ya la vi por ahí la alcancé a ver creo pero no estoy seguro a perro lava bus hoax el amigo de mi hermano vámonos hoax el cooper no te pases de lanza si le salió anita la baba latina tengo hambre voy a cenar algo cename a mi no vengo del host solo coincidimos ah bueno entonces te sigo amando te sigo amando y por qué y por qué no me trajeron al rodrigo lemus que tanto todos hablan de él no me lo traen no me lo trajeron te voy a dejar reacción si oigo host del número 1 host del número 273 es lo único que le voy a ofrecer host del número 273 es lo que ofrezco agradece mi like gracias carlita mau edgar mateo y lupita si es el 273 no creo que si pero no estoy seguro yo solo no como no no podríamos estar tú y yo juntos mau nunca por qué lupita qué te pasó qué te pasó lupita solo pasan un ratito nos vemos nos vemos muy buena al versillo ya sabes que es el de tqm comisón cómo va a ser lo mismo a ver que le den 273 mil pesos o mil pesos cómo va a ser lo mismo cómo va a ser lo mismo ahí me encontré un peso no me alcanza para nada ahí me encontré 273 pesos ahí si me alcanza para varias cosas o sea también también no manche cómo va a ser lo mismo Oscar Velázquez bienvenido cómo estás Oscar Fabián es Mr. Chaos ¿verdad? no ha venido ahorita ¿por qué le dejaste enojada? ¿por qué le dejaste enoja a mi pulio? ¿qué le tienes que andar publicando? para eso tiene novia para eso tiene novio digo este Luchito bienvenidos ya llegó el host del número uno ahí está ahí está ya lo dije ya lo dije este señuelo mira muchas gracias por el host del número uno mi buen Luchito Bandicoot un besote para Luchito el número uno admira gracias por la reacción señora admira Brian Gallegos y Aaron Alejandro Sally gracias por las reacciones qué bonitos recuerdos ver runs de 70 no vamos tan mal ahorita pero sí la regué bien macizo porque me equivoqué en la ruta Camilo y Jessica gracias por las reacciones bienvenidos los de Metal Force hola Ariel host de Luchito bienvenido Camilo ¿cómo estás? Cristóbal Dignity Dignity que milagraso Dignity bienvenida estás chocoso siempre 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 ¿qué dice? ¿qué dice? yo siempre pero ya sabe que la TQM la TQM y al Cooper también a pesar de todo Luchihorny host ¿qué? yo ya le digo Luchits porque trabaja en VDits para los que no saben Luchito lo agarró lo agarró un mal momento y entonces lo corrieron de dar clases y entonces está de Uber Eats y entonces ya se va a cambiar el nombre de la página y va a ser en vez de Luchito Bandicoot Luchits host de Luchits ese sí me gusta o sea que lo pongan así sí me gusta no sé por qué sí me gusta Luchits presionado por el subconsciente ¿qué dije? llegué yo y te caían del house de nada te amo Mateo también pero no tanto como a Cooper aunque es diferente ¿verdad? es diferente el amor porque a ti te amo como pareja y a Cooper lo amo como un hermano que te cae medio mal a veces a veces no siempre ¿verdad? que te desespera a veces con sus onzadas así así al Cooper Luchito gracias por la reacción ay no manches que no pude hacer eso Luchits gamer está chido suena bien a mí sí me gusta ¿qué tal? ¿cómo andas? pues andamos bien creo qué mal me equivoqué muchísimo aquí pero a ver ya no llegué está bien se llama Luchits verdad que sí pero es porque trabaja en Uber Eats Luchits Bandicoot Luchits Bandai se va a cambiar de compañía si había una ¿no? que se llamaba Bandai Luchits Bandai pues no has venido más que como 100 me conformo con eso ¿te conformas? estoy diciendo que te amo como pareja por ti no manches ya mejor así chin mi mamá pienso que estoy pidiendo pesos porque los pantalones ya me ah no que estoy perdiendo pidiendo pesos yo dije ¿cómo? como limosnera yo dije así en el metro afuera del metro está pidiendo pesos pero no me dicen Luchits Luchijot me gusta más Luchits pero Luchijot me prende gracias por tus 400 un día Beléncita es que ya me caes mal sí te creo pero ni modo ni modo habrá gente que sí me sepa valorar así como gente que también te sepa valorar a ti entonces no es que seamos malas personas es que simplemente no éramos el uno para el otro ah la bestia morido soy de Colima y quisiera que todos seamos amigos cuídense nos vemos Luchito nos vemos Carlita que estés muy bien por lo wey no me aparece cuántos días este ay no manches por qué me fui a morir ya iba a llegar a 30 segundos gracias por tus 312 días Dignity de verdad que se aprecian y se valoran un montón sí le da sí le da pues siempre compartimos que compartes gracias por tus 244 días mi buen Luis nos vemos nomás no llego a la cocina tú me debes mandar algo ahorita ahorita mientras yo estoy aquí terminando la run tú estás escribiendo pero mira ya ya porque para mañana es tarde para luego es tarde José Mendoza bienvenido según yo tengo más pues según Facebook no querida vámonos qué raro que el Cooper hizo tan temprano como que normalmente yo soy el que le da el host o sea como que yo soy el que lo ve a él cuando todavía está creo que está gracias por tus 507 días Arely era para ayer para hoy ya de una vez te estás tardando mami pues te estás tardando esas fotos de patas no se van a mandar solas no manches tiene que hacer que tiene que hacer o sea que se va a meter con mi horario el desgraciado no me está gustando ya como vamos la verdad es que siento que ya vamos muy muy mal ahora él me dio a mí no sé no sé me gusta más me gusta más que él me dio a mí la verdad gracias por tus 93 días Sofie Hermosota si salgo con más de un minuto de mal me pasó al FIFA dos partidos un partido sí uno un partido y ya me pasó o dos máximo pero hay que ver porque sí siento que ya ya me equivoqué no iba tan mal pero en Fire sí bailó todo Daniela Jiménez bienvenida gracias por la reacción y las compartidas de siempre ¿verdad? ya llegamos a 100 reacciones muchísimas gracias a todos de verdad ¿cómo friegas con el FIFA? Sofie me dijo que prefería el FIFA que el Mario 64 ¿por qué me hablas así de feo aparte? ¿solo uno? dos dije dos ¿reset? no va a haber reset esta cara es para Belén ¿el Mario me rulló? yo te rullo baby qué asco existen dos tipos de personas ahí las pueden ver claramente con sus comentarios juntitos ¿verdad? no te saco del país esa es mi cara desde que te preferiste llevar al ortuño los contrastes de los comentarios existen dos tipos de personas no 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 te dije que ya te lo llevaste dije preferiste llevarte o sea prefieres lo preferiste ya lo preferiste se vio muy notoriamente ¿qué me falta? comentario real versus comentario con amarre ah yo no hice ningún amarre el único amarre fueron mis besos así que aguas ¿es cortoño? si le llamas se lo doy pero te lo quito a ti no ma no wey ya estoy harto de esto o sea no estoy enojado como con el Mario 2 3 ¿verdad? pero ya sé que no va a llegar un pibie ¿ahora? pues no andes entonces de bocona Jennifer bienvenida mi María Santi bienvenidos ¿estás seguro de lo que estás diciendo Luis? ¿estás seguro? ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿yo qué culpa tengo? pues estás desdizañosa es cortoño si hizo tal cosa que nos importa no manche no llega ¿verdad? si no eres su patrón no pero se siente feo es como cuando tú quieres este andar digamos que ahí está una chica ¿no? que te gusta un montón este y había posibilidades y se fue con el otro wey y después dice ay mi novio es el mejor del mundo se siente feo aunque tú sabes que tú no eres su novio pero se siente feo se volvió loco de nuevo el país y soy no manches no ay ni siquiera le di el click al wey drag ward ya ni modo no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Mitzi, bienvenida Sí me dieron risa los dos comentarios, la verdad Sí me dieron risa los dos ¿El Ariel robando mods? ¿El Ariel siendo robado? Sí, soy Ya, ya no voy a terminarla Ya llevamos una hora de 47 Y ya vamos muy muy mal Ya no quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Ya nos vamos? Pues yo no Pero ya nada más me voy a quedar tantito Me huele a desmods y nuevos mods, no sé ¿A quién quitamos? ¿A quién quitamos? Y a veces siento que esta Belén ya no me quiere Iba a decir Sophie por la costumbre, verdad Pero no, Belén Belén, Belén ¿Qué pasó con los mods? ¿Qué pasó con los mods? Nada, es el que está diciendo Pero no, es cierto Me salieron ¿Qué cosa ponen a mí? No, estás loco wey Eres el último wey que tengo aquí Pensado para en algún momento Ponerlo de mod La neta Es el Leonardo El que mandaba las fotos de sus patas Si me sirvió ese tip De decirle que sus patas Estaban bien feas Ya no me ha contestado nada Desde las 5.38 Veo mi mensaje ¿Por qué no te quiero? Porque me tratas bien feo Y siempre me estás comparando con otros Y dices lo que otros te ofrecen Y no lo que yo Y así Este Porque me haces Este Es como cuando Es como cuando tienes Es como si tuvieras un novio Si tuvieras, verdad Porque no tienes Es como si tuvieras un novio Y Le dices No, es que ¿Qué crees? Me mandó flores tal persona No, es que ¿Qué crees? Me regaló chocolatitos tal persona Pues obviamente le va a dar celos Obviamente Porque ¿Qué te tienen que andar diciendo esas cosas? O regalando, verdad No No, no, no Está muy mal Yo te mandé Foto de mi pie en la mañana Qué asco Qué asco A mandarle fotos de patas No, la verdad es que no te contesté Porque me enojé muchísimo Porque decía Creo que algo me picó Allá abajo Te mando foto Y pues cuando dices Allá abajo Uno abre la foto Esperanzado, verdad A que sea Allá abajo Y no Era allá abajo en el pie Entonces No Eso está peor Es como si lo besaras Qué rico A mí nunca me dice La oportunidad de ser Moab Y eso Por eso dices Que no A ti Tú ya sabes Tú te desapareciste un montón Vas regresando Todavía ni regresas Bien Y ya estás reclamando eso Publicidad falsa ¿Verdad que sí? O sea Fue engañoso El mensaje Para que Para que yo viera Para que yo la leyera Pero me enojó mucho Me enojó mucho La realidad de las cosas No, no tiene copy La música sí Pero la quité ¿Penal? Órale perro Para darle ventaja A su equipo Había sido tan clara La falta Que el árbitro No se podía equivocar Como que no valió la pena Ah Sí, bueno A veces hay que perdonarlo De vez en cuando Se empieza a ilusionar La hinchada Sí, lo adivinó el perro Qué bien, qué divina Ay Solicita la pausa Porque está en línea ¿Verdad? Ahí salió Para quedarse Con el tiro de esquina Güey No compares a Belén Con Hasel Hasel es basura Ya, perdón No, güey ¿Qué es eso? Sí, sí dijiste Que allá abajo Sí, sí dijiste Que allá abajo Estoy segurísimo De que yo vi eso Con el disco Innaval Vamos a los partidos O a Crack Never Vamos a ver No, ese sí es gol, güey Muy tonto Muy tonto si lo falla Menso Ay Yo me equivoqué ¿Verdad? Para contestarle a Cooper Ya O sea, con todo respeto No hay comparación Bueno, disculpa amigo Pero ve el lado bueno Soy honesta Apostamos ¿Qué cosa? A ver, vamos a ver Lo de abril Sí, sí, cierto Sí, cierto Es que estaba muy dormido No ves que estuve luchando Para despertarme bien Yo leí abajo Y yo vi Abrí la imagen Y vi que no era Y yo dije A ver, eso me mandó Yo leí mal entonces Pero yo sí vi que ahí abajo Te había picado algo Pero de todas formas No quiero apostar contigo Porque me debes unas patadas De las que apostamos ayer ¿Tu mente te engañó? Sí Pero te dije Iba despertando casi Cuando lo vi Así, cierto Sí, yo contigo No apuesto No, como a ese güey Le tenía que quedar en Mbappé Ah, no puede ser No me salió la jugada Que siempre me sale ¿No me ha salido aquí en directo? Sí Yo sí juego contigo Pero lo jugarías en la compu O en el Xbox Porque yo lo juego en la compu Entonces si es en el Xbox Tengo que pedir prestado El Xbox que hay Porque no es mío Pero vemos si se arma Ay, no le puedo cambiar Ya me acordé de la descripción ¿Mía? ¿No? Ah Este juego ya no me gusta No fuera Cooper jugando cualquier marranada Porque ahí sí, ¿verdad? No, no es cierto No, no se puede No se puede Necesito descargarlo en la compu Ya lo entendí con un amigo No, güey ¿Cómo haces eso? ¿Qué equipo eres? El PSG Ah, de veras Hablando de eso A lo mejor ya no traemos Zelda los lunes A lo mejor lo traemos Pero los jueves Voy a ver con Jessica Pero sí lo traigo Pero a lo mejor ya no los lunes Y sería a partir del siguiente jueves No puede ser ¿Qué cosa? Ay, no, qué pedo con Gnabry Se vio bien lento O sea, no lo traigo yo, ¿verdad? Pero sí se vio bien lento No, güey Y el Mario Carocho Es los lunes Sería los lunes Guillermo bienvenido Brandon igual No, güey No corrió ese güey Los lunes tengo clase Pero es los lunes de Mario Caro Tú ni vienes los jueves No, no es Michael No es Michael Vengo casi al final Pero vengo No siempre No sea chismoso No, ya me equivoqué Acaban de evitar el contragolpe La largué muchísimo La largué muchísimo ¿Qué es eso? Le han entregado 60 segundos más al partido No, no, no Ya casi gana Se va perdiendo Lo que hace tener dinero Yo le digo que juegue Algo Pero no, güey El horario se va a cambiar Por Ale Y Ale nunca me ha mandado Ni una sola estrella Ni se ha hecho collab Ni nada Pero es para que pueda estar Es Los que están más Más que nada Obviamente Por ejemplo Para el Mario Kart 8 Deluxe No le voy a decir a Belén Oye Belén ¿Qué día quieres que traiga El Mario Kart 8 Deluxe? Porque ya ni lo ve No le voy a decir No le voy a decir No sé este A ¿A quién más? ¿A quién más? Al Carl Oye Carl ¿Qué día quieres que traiga El Mario Kart 8 Deluxe? Porque él no entra a jugarlo Obviamente le voy a preguntar A los güeyes que ahí están Obviamente pues Lupita Jessica Luchito El Doki casual El día que entre Pero ni El día que El día que haga Vienen Yo sé Porque ni vienen casi Más que cuando hay Mario Kart ¿Qué Ale? Ale Cuevas Ale Cuevas El que entra luego Ale Así aparece Sin sobresaltos Le queda el balón de nuevo Se viene en serio Kylian Mappé Ya se metió en campo De contrario No Pensé que se iba a recortar Totalmente Y ahí está Tiene la bocha otra vez Por ejemplo En el Zelda Obviamente le preguntaba A Belén Obviamente le preguntaba A Belén Porque pues es de los Depende del juego Depende de a quien le pregunte Ok La protagonista Pichicador Traidor La neta Ahí lo haré Todas las Ni vienen Luego Cuando Cuando sí Órale Papi Órale Pensé que te lo ibas a comer Yo también La verdad es que sí Vámonos Venga Messi No Mario Zelda no like Cálmate Por tratar de ser mamón ¿Verdad? Por tratar de Te quisiste lucir Le queda todavía Media hora Al compromiso Ahí está Müller Esa pelota De Müller Que le va a llegar Al compañero Ahí va Buscándola Tiempo más No puede ser Yo siempre vengo La semana pasada ¿No? Tiro de esquina Al centro del área No manches Se acaba de armar La escapada Contra el arco Rival Ojo Que necesitan Más jugadores Atrás Enorme La categoría Detrás De esa pelota Una entrada Sanguina Atento Que se viene Pelota Que se va Desviada Vaya Se estuvo cerca Si no Se hubiese cruzado Ese jugador Hubiera sido Un golazo Gran presión en el ataque, ¡ojo! Y dice que... ¡Esa manota! ¡Sí, se arriba y juego por dentro! ¡Embote! ¡Esa fue buena! Ya eliminé esa maría por tu hijo. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Tú crees? Sí, porque me quieres mucho. ¡No ha sido penal! ¡Y el público se me vuelve loco! ¡Ese piche Coman como da lata! Nada. Creo que mi amiga, la que te cae bien, ya no quiere hablar conmigo, me escribió un mensaje de tipo de despedida. ¿La que me cae bien? ¿De quién hablas? No entiendo. No entiendo de quién hablas. ¿De tus amigas? ¿Quién me cae bien? ¡Ah! ¿Esta Sam? ¿Samanta? ¿Volvera? No, no era Volvera. Samantha Estefanía. Bueno, pero Tite es el Kimi. ¡No manches! ¡No! ¡Ay! Pensé que se lo había comido el portero. ¿Cómo no van a ganar partido, Arke? ¡Claro que sí! Son tan importantes como el goleador. ¡Lleve el córner al centro del área! ¡Viene el portero en ese córner! ¡Ansioso el portero la regaló al rival! ¿La chismóchil? ¿Qué te escribió? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No, no. ¿Para qué? ¿Para qué le hablas? ¿Qué te escribió? ¡Hora! ¡Pero está bien! ¡Dile! 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 ¡Nomás te respondí los exámenes de séptimo a que saliste de la carrera y ya me dejas de hablar! Porque pues ya tienes lo que querías, ¿verdad? Así dile. Dile, yo te saqué de la carrera. Lo que se viene a continuación es un tiro libre para el Bayern. Porque sí. Nomás le hiciste todos los exámenes, ¿verdad? Dile, sin ti no hubieras... Sin mí no hubieras terminado, desgraciada. Pero sí dile haciendo los exámenes a la gente. ¡No manches, no! ¿Me tengo que sentir usada? Pues sí. ¿Te usó? Ese güey ya adelantó de línea, según yo. Entonces vamos a adelantar nosotros también y que se rompa el partido. ¡No hay gol para romper esta paridad y quedarse con el título! ¿Se puede pedir más? Yo no creo que sea mucho pedir, Fernando, ni mucho menos. Un equipo que ha demostrado actitud. Necesita concentrarse en este partido y anotar. Parece jugada de gol, Fernando. Ha sido una tajada magnífica. Me gustó, me desechó, sí. Totalmente. Ha mandado la pelota lejos de su área. ¡Hay una recuperación en zona de peligro! ¡Un maravilloso bloqueo! ¡No, güey! ¡Se vienen en triunfo al ataque buscando el triunfo! ¡Por este arquero es que el partido es el empatado! ¡Vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy! ¡Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido! ¡Giorgino Vignaldun! ¡Cámara! ¡No, ya, ya! Terminó en el empate esto. A menos que la cajeteé aquí. ¡Ah! ¿Qué es? ¿Sono una falta? ¿Te tienes asediado? ¿No puede ser? Nipex. Nipex. Sí, pero te voy a ir leyendo. ¿Nipo? Este sí lo gano, este sí lo gano. ¿Apostamos? ¿Cuánto apostamos a que este sí? Y ya es el último. ¿Ha notado qué cosa? Ni Pepe. Me cae bien Müller. Pero amo a Messi. Y She-Müller. La regué en esa última que sí tuve bien, la regué. Igual esta de Mbappé pensé que sí hubiera podido. Hubiera expuesto a jugar a... Sí, perdón. Fue mi error. Dos taquitos al bastón. Estoy esperando a ver su mensaje de despedida mugrosa. Por eso no te felicitaba ayer. Por eso no te felicitaba. Apostemos un descolab. ¿Y si gano qué? ¿Si gano qué? Aparte, mira. Es Killer. Killer, eh. ¿Eh? ¿Eh? No, estaba muy mal ese. Si gano me mandas 200 estrellas. No es tanto, 200. O sea, ya es algo, pero no es tantísimo. ¡Ay! El Paris Saint-Germain se estará cruzando ante el Paris Saint-Germain. Ah. Bueno, señor, está claro que el contrario... Si gano es una hora de descolab. No, pero necesito... El equipo ya consiguió la presión. Ah. Muchas gracias, José. Por aclarar que sí había... Sí iba a ganar algo, ¿verdad? No, no, no. No era así. Era por abajo. Me equivoqué. No vi que estaba muy abierto eso. Había muchísimo espacio. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Le quedó el rebote. No puede ser, güey. No es posible. No es posible que le haya quedado el rebote, la neta. Cada... Once. No manches. Esa madre que... Neta que con ese gol, que pex. Vamos, Mbappé. Si no aparece, era gol. Esto era gol. Gran presión en el ataque. Ojo. Pinta bien si la juegan por el centro. Killer. Y es así como ha terminado el peligro en ataque. No se vale. Está jugando ese güey. Se apellidaba... Bueno, se puso de gamertag. Killer, ¿no? Gamertag. Es el Leo Messi. Por ahí se escape. Puede ser. Mete algo, piche Messi. No puede ser. No es posible. A ver. Big Naldun. Gracias. Le puso Messi. Le puede pasar a cualquiera, ¿no? Deja las individualidades. Ya le voy a pegar. Abril. No, man. Es neta. Es neta que esos son sus dos goles. Pero, ¿por qué te mandó eso abrilmente en el contexto? Pues ya, aquí está uno largo y lo voy escuchando ahorita. Pero, encima, no hubiese sido posible si no hubiera... Neta, esos dos pinches goles son los que me van a ganar, ¿no? O sea... No, pensé que sí iba a pasar. Ahora yo, ¿qué? ¿Por qué te mandó eso? Pues estabas platicando con ella, ¿no? No vi el primer gol. Se me paró. ¡Ay, rico! ¡Ah, qué güey! La neta, qué güey está. Sí lo puedo remontar. Sí lo puedo remontar. Yo sé que sí. Venga. Como el banano, ni lo metió ese pase. ¡Esa fue buena! ¡Wey! ¡Tubo pelota en la entrada! ¡Ajá, no puede ser! ¡Venga! ¡Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego! ¡Aplausos, señores brillantes! Se venía la remontada, sí. ¡Ah! ¡Penal, no! ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué clase de Cruz Azul contra América es esto? No, ese es fuera de lugar. ¡Qué bueno que no pasó! ¡Muy cerca! ¡Ahí lo tienen! ¡Vay! Ya volvieron así. Mi casa huele a fabuloso. ¡Fabuloso! ¡Cómo limpio a mí! ¡Fabuloso! ¡Todo queda! A ver, perro, llévame a mí. ¡Llévame a mí! ¿Es neta? ¿No estoy lográndolo? ¡Ahí está Messi! ¡No, güey! ¡Es neta, es neta, es neta! ¿Todo entra? ¿Está jurado de portero? ¿Alguien sabe quién es el portero? ¿No parece Keylor? Si es Keylor, ¿no? Yo puse a Keylor. 7-0. Sí parece que va para allá, ¿eh? Que este jugador iba a sorprender de esta manera, ¿eh? Dejó a los defensores pintaditos. Así como va este partido, muchachos, no sé si quieren seguir jugando lo que quiera. No mames, güey, todo. Ya ni modo. A ver. Verratti. Verratti no lo puede hacer todo. No, güey, ya. Estábamos muertos. Mi pericción para este partido, ¿sí? Pues si está, ¿y no te diste cuenta? Es lo mismo que yo creo. A ver, vamos a ver quién es. Si es Keylor. No manches, que peques con el Keylor. Los rebotes le quedan también. Ya. Yo digo que llegan a 10 goles. Ya tengo que empezar a remontar esto. Porque si no. ¿Qué pedo con eso? Por el bien de la trama, yo creo que sí. En todas las... Es nomás para que combine. En este se supone que soy bueno. Nada, nada. No manches. Ahora sí se viene. No puede ser. Güey. ¿Qué pedo? Permiso. Así se ponen seis goles a uno. Permiso. Sí he logrado remontar así, pero está muy cañón. Es que todo me tapan. No, Ariel, espérenme. En la primera parte, un marcador inesperado. Ha sido una demostración... Ya. A ver. Vamos a hacer cambios drásticos que se necesitan. Se necesitan para mi bien. Es mi única forma en la que puedo empatar. Vuelve a Brasil, Alemania. Beto, bienvenido. Si no gano con esa alineación, o sea, si no puedo hacer algo con esto, con esta formación, ya no voy a poder hacer nada. Cambios extraños. Mira, ese güey se está burlando nomás. Pinche dinamaría lento. Para eso te metí. Me hubiera quedado con el Berratti. No vi que metía a Di María y metía a Icardi. Ahí la lleva Neymar. No puede ser. Todo lo tapa. Valió Mauser esto. Se me puso buena Messi. Ay, cuatro minutos de audio. No manches. Es lo que estamos poniendo. Es lo que estamos poniendo. ¿No ves? Güey. En este no soy malo, se los prometo. Ahí tenemos la repetición de un entregolpe mortal. Acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco. ¿Qué pedo? ¿Por qué no se fue por el balón? Ese güey ya ni está jugando el perro. Mira arriba la presión tratando de recuperarla. ¡Dámela! ¡Dámela! Ahí tiene el gol, la pelota. Lo tiene Messi. Ojito, es Neymar quien la lleva. Llega el Neymar, ábrete. Messi que controla la pelota. Y ojo que lo puede definir. No manches, yo no puedo hacer eso. Ya valió Mauser ahora sí. Pero yo, con dignidad, hasta el final no me voy a salir del partido. En cara a Messi, en cara a Messi, en cara a Messi. Hasta que me sale la pinche jugada que estuve esperando desde hace rato. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. De aquel más, 30 minutos le queda en el partido. Mbappé. Por no usar al real, eres buenísimo. Por fin, no me pesgo. Ya. No manches, no puede ser. No puede ser que neta así. Es una película de terror para los arqueros. Ensuciándose por el equipo, bien. Me equivoqué. Regalito para los defensores. Eso que pro. Gracias. Muy amable. Leo Messi. Quítate. Me tardé, no vi que iba a sacar al pinche portero. Qué gran trabajo está haciendo. Pelota interceptada por Neymar. Esa es falta. Tiro libre y lo va a patear el palestrán. Se puede. No, no llega ese güey. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Con la pelota, Icardi. Han recuperado en su propia área. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Ahí la lleva Neymar. No vi que la estaba metiendo. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Neymar que la logra entregarla bien. Se vienen a toda velocidad. Güey, ¿por qué no corre Messi? Mi Messi no funciona. Mi Messi está en modo vida real. No puede ser. ¿Qué pedo con mi Messi? No corrió. No, mam. Estoy hasta la madre. Explotó el laboratorio, ¿qué? ¿Qué feo caso? ¿De qué hablas con lo del laboratorio? O sea, es increíble que todo lo que yo hago va al poste, va para afuera y todo lo de ese güey si va para adentro. Mira el Keylor. Míralo, míralo, güey. Esa pelota reventada por la arquebra. Sí. Se puede venir la contra, ojo. Mauro Iscardi. Y dice que oye... Uh, le salió un mal pase a Messi. Afeo Camate, por favor. Se está yendo el partido, Mario. Y este equipo necesita un triunfo para quedarse hoy con el título. No, pero parece que le estamos pidiendo demasiado. Bueno, Fernando, mirá. El objetivo era claro. Tres puntos y levantaban la copa. Lamentablemente las cosas no han salido bien. ¿Tienen tiempo para enmendar errores? Sí, pero... No, mam. ¿Qué fue eso? Penal, penal. Es penal, pero... Todavía pone pausa ese güey. Bueno, por lo menos son los que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. Y le voten el FIFA. Ah. ¿Otra vez me taparon un pinche penal? Es increíble. No puedo creerlo. No era fácil pararlo, ¿eh? Atento, qué momento de realizar un cambio. Y ahí se viene, tiene la chance. Güey, es que mi Keylor, su Keylor todo tapa y el mío no tapa absolutamente nada. Es impresionante los reflejos de este pedazo de antiguo. Su Keylor todo tapa y el mío no. Hasta siento que cinco goles de diferencia es muchísimo para lo que realmente pasó. Sigo sin eso, que ha hecho cuatro goles de diferencia es muchísimo. Es muchísimo. Increíble que puedan remontarlo. Dudo que puedan hacer algo más de lo que hasta ahora lograron. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. A Pina se le ve el balón, pero es buena entrada. Ese es Leo Messi. Servidito para Messi. Se pusieron en Messi real y al Keylor fake. Y ahí al revés. Velo. Eres el azul o el blanco, el azul. Vamos a ver. Quiero ver las pinches estadísticas. Porque yo digo que no era para que estuviera así este asunto. La neta. Vamos por esos diez goles. La neta, esto no era para que terminara así. Yo tiré más. Posesión igual. Tiros yo tiré más. No puede ser. Entradas con éxito igual. Recuperaciones igual. Atajadas. Ahí está la diferencia. En atajadas claramente dice que su portero atajó seis y el mío uno. Ahí está la diferencia en las pinches atajadas. Era para que terminara peor, D. Güey. O sea, ¿cómo es posible que un 8-4? Neta. Ya es el último que me avienta. Ya vámonos. Ya es el último, ahora sí. Estuvo reñido. Güey. Las estadísticas no mienten. No estuvo tan diferente. Pero su pinche Keylor tapó todo. No era para que terminara peor. Tenía que estar más parejo. Juega con el Cruz Azul. ¿Qué crees? No encuentro gente cuando juego con equipos de la Liga Mexicana o de Argentina. Bla, 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 bla. O sea, si juegas con equipos de menos de cuatro estrellas, es muy difícil porque te emparejan siempre con los que están más o menos de tu nivel. Este, y como que todo el mundo se escoge de cinco estrellas. Si era en serio, ya no vi qué cosa. O sea, en serio sí estuvo reñido. O sea, en serio sí estuvo reñido, en serio sí estuvo reñido, pero mi Keylor no tapó nada, güey. El suyo tapó todo. El mío tuvo una atajada nomás. Una pinche atajada. Ya, vamos a desquitarnos con este. Un Cruz Azul Deportivo de Cali, pero tendría que ser offline porque para que toque está muy difícil. Porque son en línea, son en línea los partidos. Hola, Jair, bienvenido. Este ya lo tengo que ganar. Este tiene que ser goleada. Goleada a mi favor. Siento que va a haber mal internet, la verdad. Pero a ver qué sale. O sea, con él, porque se tardó un poquito esto. Mira, otro PSG. A ver, papi. Ya pásala, ¿no? O sea, pero para el frente, güey. ¿Te quedas ahí atrás? Gracias. Es que el PSG está muy roto. Yo siento que sí es de los que están más rotos de todos. Ándale, así. La contra nada más. Me equivoqué por tratar de hacerla. Por tratar de hacer esa pinche jugada. Ya, voy a jugar bien. Ahora yo me equivoqué. Centro. Gol perdonado, gol en contra. Kevin, ¿quién es Kevin? Kevin De Bruyne. ¿Qué pedo? ¿Eso no le da falta? Este pase tiene potencial. Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Pégale. Ya le voy a pegar. Es que trato de llevarme al portero, güey. Que se supone que es el que no me falla. Pero todas me han fallado hoy. Todas menos una. Vámonos. No, güey. Messi es al pie. Ahí la lleva Neymar. El siguiente capítulo de esta película es un soque de meta. No hay gente. No, ya estaba bajando. Ha estado bajando muy raro, muy raro el algoritmo para mí. Que después de la primera hora ya baja mucho. Y ya no hay tanta gente. Pero en la primera hora me suele ir bien. Di María más que Messi, la verdad. A mí sí me gustaba mucho Di María, pero no sé por qué como que lo ningunean bien feo. Hasta que meto algo. ¡Ay, fue Messi! Hasta que mete algo ese güey. Y luego de cabeza. Sí la regó su defensa totalmente. Porque como Messi te hace un gol de cabeza, güey. ¿Todo tranquilo? Ya, ya se me quitó los dramas. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. ¡Bárbaro en el anticipo! ¡Esta no lo falla! A perro Messi de cabeza. Podría convertir en el grupo de Waps. Cada hora. No, no, no creo que ayude mucho. Porque normalmente los que están en el grupo de Collapse ya vinieron en la primera hora. Así es la cosa, señoras y señores. Es algo del algoritmo. Porque realmente la diferencia en la marca, los que no me siguen. No mis seguidores. Son los que no me siguen. Con este ataque que es tan peligroso. Y una defensa tan endeble. Yo no sé lo que puede pasar hoy. ¡Bien el empate! ¡Qué bien como ha llegado el cierre! No, ¿qué es esto? ¡Mbappé! ¡Falló Mbappé en el pase! Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Es mía, ¿no? Sí, se la ganó. Sí, pero le quedó al final. ¡Danilo Pereira! Esa no fue buena de Mbappé. ¿Por qué está con esa...? No la suelto. Y ya sé que no la voy a meter. Y de todas formas, me aferro a que voy a hacer esa pinche jugada. ¡Dámela! Están dejando libre el camino a Neymar. ¡Keylor calmado! ¡Como bien sabe hacerlo! Bueno, pero este güey sí... Si nos ponemos pilas, sí le andamos dando la vuelta. A ver. Messi tiene espacio por el lateral. ¡Se puede venir el empate! ¡Keylor calmado! ¡Keylor calmado! Ya la empecé a soltar. Por aferrado, pero no entiende. Deja, voy a llegar a... Deja, voy a llegar. De qué hablas. ¡Rever, gracias por la reacción! La cajeteó Ese no es killer Ese güey no le hubiera pasado, dices Así era Al fin Eso era lo que quería hacer Desde hace rato Pero no me salía 3 a 2 en la pizarra Vaya, festival de gol El árbitro pita la falta, pero es el anterior Idris Aquille Mbappé Contundente intercepción Giorgino Vignaldo Le va a pegar Mbappé Paso cerca Trae el FIFA Por fin Hasta que me sale la pinche jugada que quería Pero bueno, ya Ya no me voy a aferrar Total, ya me salió Ahora quiero otra, ¿verdad? Habrá que practicarla más durante la semana Ha llegado muy bien A cortar ese juego Y a quedarse con el balón Neymar Y dice Aquille Esto ya huele a empate Que el oro gigante El balón sigue Por bloquear el disparo Carga el cañón ¿Qué pedo ya? Ya termina, lopito, el árbitro ¿Cuántas copas tienes vos? ¿De qué hablas? Y todo el partido con güeyes argentinos Narrando y todo el partido Ya es Ya voy Y ya te empiezo a escuchar Es que no entiendo el mensaje De la chismóchil La verdad Ella te decía No, él te va a terminar Luego, luego Terminando la carrera y todo Y ya viste Quién fue, ¿verdad? Quién fue la que te terminó Qué bueno Arranca la segunda mitad del partido A ver si el remoto ¿A dónde vas? ¿Qué te importa, metichote? A ver, ya Vamos a meterle Recio los goles Besos, besitos No, güey Se la di toda Descansa Nancy Ya nos vamos igual Ahora sí Terminando este ¿Cómo? Ah, pero Pero cómo Cómo no dijo Ay, no me gusta Que me respondas El examen de mate, ¿verdad? Ahí sí no dijo nada Ahí sí no dijo nada Ahí no me gusta Que tú respondas Siete de las ocho Preguntas de mi examen Qué pecs Faltaba que entrara, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto llevan? ¿3 a 2? Algo pueden hacer Vinaldo Ya, Messi, métela Messi a lo Messi Y ahora qué digo yo Si ya lo dijiste todo vos No será la próxima Y triste aquello ¿Qué pase ha metido? Uy Uy, 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 uy Ya me le iba Ya me le iba a aplicar así Me iba a doler Me iba a doler porque yo Todo el pinche Los tres partidos Buscándola Y él ya lo iba a lograr Una mesía Verratti la logra entregar la pelota Ese sí es Keylor Ese sí es Keylor Ese ya no es Keylor ¿Te sudó? Sí Güey, me alcancé a barrer a penitas Pero ya era con riesgo de penal y todo Ya vámonos otra vez Ah, no marcó ni falta Pensé que iba a hacer falta Regalaron el balón Ahí va, habilitado para definir Mbappé Quiere generar algún peligro Tapa el archivo y sigue Todavía puede Espectacular la de Keylor Navas Mbappé Fijnaldum Ajraf Si logra sacar este centro Que se cuiden Ese es Leo Messi Y Gantez con Gigi Donnarumma Pero tenemos la copa Keylor Navas Ahora está sacando buenas pelotas el muchacho El Keylor hecho en Costa Rica El otro sí estaba bien horrible Todo entró No manches, según yo no Según yo no había fuera de lugar Pero bueno, ya Vamos a cambiar la formación La otra me funciona más Nunca he jugado yo con esta Que tiene el PSY Como 3-3 Como 3-3 Ando dividida en dos No sabes a quién irle Si al PSY o al PSY No me dice que el técnico del PSY Quiere cambiar las cosas un poco Tres sustitutos Demasi de información Ah Güey, pero mételas Si no ¿Qué te sirve estar burlándote Ahí nada más en el audio? Que se va desviada Vaya, si estemos cerca Si no se hubiese cruzado Ese jugador Hubiera sido un golazo Ah, perro Así me bajaron al Villaluz En la final Y acabaron con su carrera ¿Ya, cámara? Ahí fui yo, ¿verdad? No sé ya ¿Literal así ando? No manches No, entonces Si es lo que decía Mateo Si se anda dividida Así anda así ¿Qué? Ya vámonos Ya nos vamos Ha llegado la hora De meterle un cambio Este partido Mbappé Cámara de María No, güey No pensé que lo fueras acá ¿Ya? Suya Diego Castillo Bienvenido Ese sí es Keylor La neta Espectacular La estirada Y la ha atrapado Aquí la tiene Puede ser la última jugada Para ganar el partido Si la meten ahora No habrá tiempo Sí, ya era mucho Espero que tengas humildad ¿De qué hablas? La regué bien machín Y puede ser el gol Que le dé el triunfo Casi no queda Cámara papi Dale, 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 dale Dale, dale Ya, 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 ya Vamos Otra vez ya le quedan Todos los rebotes A ese güey Sí Eso es fuera de lugar ¿No? No puede ser Que no sea fuera de lugar Eso Daniel Bienvenido Ya me voy Ya me voy O sea ¿Cómo le pueden quedar Esos rebotes A los demás Y a mí no? No lo demuestra Pero con tanta mala suerte Que no la retiene A la pelota Da rebote Y esta que terminó El gol Ahora se asustó Nomás por la presión Del defensor ¡Ah! Seis minutos más Y nos cuentan Cuánto le suma El árbitro Tiro de esquina No va a decir El arquero Se olvidó De sacar Los botines De la caja Ahí se queda Con la pelota A ver si pueden Hacer algo Con ella Yo está abandonado Güey Es que no entiendo Por qué les queda Todo Y se quita La marca De encima Esta es una Entrada Salvadora No puede Mantener el balón El PSI Velos Todos los pinches Perros rebotes Le quedan A ese güey Me largo Ah, no puede ser Esa pelota Que lleva de Vibra buena Fíjate Fernando Este jugador Se parece muchísimo A vos Intenta hacer tantas Cosas Que a veces Me largo Me largo Nos vemos Me voy Un besote a todos Bye